¿Cuántos kilos le traían? Pues unos 20, 25 kilos, ahorita nada más, lo próximo me pueden traer 15, 3 kilos, 2 kilos, a veces cuando no hay nada, 2 kilos. 2 kilos. Y a veces nada más tres mojarritas. ¿Ha pensado qué va a pasar o qué van a hacer si se seca la laguna? Pues en fin, no. ¿No lo han pensado? No. Vamos a lo que Dios nos dé y a veces no hay, a veces sí hay. Y así es variante, pero no, no hemos pensado nada. Pero sí estamos preocupados con la laguna. Y especialmente porque hay muchos pescadores que de esto dependen. Y ustedes como comerciantes, ¿no? De esto vivimos nosotros. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le trae el pescado? ¿Su esposo? Mi esposo. Su esposo. Mi esposo es el que lo pesca. Pero ahorita le ha fallado mucho en la pesca.